Sí, mañana cumplimos, mañana 23 de enero, tenemos un acto donde vamos a festejar los 71 aniversarios de nuestro municipio. Bueno, ¿cómo tienen planificado hacer esta celebración? Y bueno, arrancamos, bien termina la misa, 22 horas, con un sencillo y emotivo acto. Bueno, siempre tenemos esa tradición de tener tortas que las mismas instituciones del pueblo, autoridades, nosotros como municipio también las áreas, o sea, tenemos tortas para todo el pueblo, se canta el feliz cumpleaños y sobre todo se reconoce a personajes importantes y destacados de nuestro pueblo, así que aprovechamos en el acto de mañana para hacer eso también, a personajes bordeños, ¿no?, que hacen, que se destacan en algo en la sociedad nuestra. Bueno, es importante que esta fecha no se pierda para recordar justamente el origen de todo un pueblo. La verdad que sí, para nosotros es importante porque significa la independencia de nuestro pueblo en cuanto a Camposanto, o sea, se celebra, es la primera comisión municipal, se crea un 23 de enero y ya son 71 años de eso. Bueno, realmente va creciendo, de los tres es el más jovencito. Sí, el más jovencito y el que más conserva esta cosa de pasarla así en familia y es una... y siempre todos los bordeños vienen, cantamos el feliz cumpleaños y en familia, como se hace con toda familia y es una fecha importante y es una noche importante para nosotros porque, bueno, después se hace un pequeño espectáculo con artistas locales y va a haber sorpresa también mañana, así que, bueno, aprovechamos a invitarlos a todos, a ustedes también, para que nos acompañen. Bueno, recordamos el lugar y la hora de mañana. Bien, bueno, mañana 71 aniversario de nuestro municipio, aquí en el bordo, frente al edificio municipal, a partir de 22 horas.